¡Vamos allá! ¿A dónde panchita mata cuando vino de maestra? Fuimos 14 en orquesta, a tal una serenata. Yo tocaba con la pata, el guitarro viejo el bombo, el que tocaba el chacombo, era un tuerto desconfiado. Y había que tener cuidado con el anafé, el chocolate, un centavito de anís, diez centavos de maíz, un pedacito de queso, y armado todito eso, armado todito eso, a todos nos invito. Chacombo, Chacombo, Chacombo. Chacombo, Acurrucocú, 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 Chacombo. ¡Vamos allá! ¿A dónde panchita mata cuando vino de maestra? Fuimos 14 en orquesta, a tal una serenata. Yo tocaba con la pata, en un tarro viejo el bombo, que tocaba el chacombo, era un tuerto desconfiado. Y había que tener cuidado con el anafé, el chocolate, un centavito de anís, diez centavos de maíz, un pedacito de queso, y armado todito eso, armado todito eso, a todos nos invito. Acurrucocú, 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 Acurrucocú. Gracias.